Yo no sé lo que me dio contigo, baby sé que tú también vas loca Yo quisiera verte por el día, que las noches ya se me hacen cortas La pena se me quita contigo, caliente, me mira pensando en todas las cosas ¿Qué hicimos? Si quieres, repito, me acuerdo de todos los pasos prohibidos Las poses y todos tus gemidos, siento cable, se siente conmigo La pena se me quita nada más con verla, tiene cara de mala y mirada tierna Ella siempre hace que me sorprenda, eh, eh, eh Tiene cara de mala y mirada tierna, las penas se me quitan solo con verla Ella solo hace que me sorprenda, eh, eh Toco el cielo y es tu boca, baila pa' mí y ponte loca Quiere de mí y se le nota, caliente y dura como roca Toco el cielo y es tu boca, baila pa' mí y ponte loca Y aunque la inviten a copa, ninguno a toco la toca La tocan y ya parece, my brother Como tú no hay una, por ti me compro una nueve Una bebé que solo llama cuando bebe Pa' ti yo estoy full, dime si tú también te atreves Y nos vamos los dos, por ti lo dejo tú, solo con los cheles Eh, y los gatos contigo, nos vamos a cenar y después hasta los teles Eh, míralo pa' ser mal, no lo voy a negar, pero ya no me duele Sé que tú estás extrao, no hace falta mirar por lo rico que huele Eh, baby, contéstalo, estoy esperando a que te decida pa' hacértelo Me sé tu historia, baby, es la misma que tengo yo Pero salimos del bloque, mala vida ya se acabó Y ahora, vamos pa' el ley o pa' Nueva York Entramos a la disco, todo esto de sport Ella tiene una mirada que me mata, mata Conmigo siempre se desata y es que, es que Me miro como a su cámara, por debajo de la sábana Está bailándome su canción y yo loco por decirle que que Las penas se me quitan nada más con verla Tiene cara de mala y mirada tierna Ella siempre hace que me sorprenda Eh, eh, eh Tiene cara de mala y mirada tierna Las penas se me quitan solo con verla Ella solo hace que me sorprenda Eh, eh, eh Si, 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 si Gracias.